Vamos a entregar 400 computadores. Estoy seguro que es la entrega más grande de computadores de la historia de un gobierno aquí en Puente Nacional. Cuatro laboratorios de innovación. Eso va a beneficiar a 2.943 estudiantes en seis sedes educativas. El gobierno del cambio básicamente fue elegido para resolver los problemas sociales de la mayoría de la gente colombiana que nunca ha sido la prioridad de los gobiernos pasados. Sí que es de orgullo cuando se piensa en la niñez, en la juventud, en la gente campesina, en la gente de Puente, en la gente de la provincia, del departamento y del país. Vino el ministro de las TIC y nos trajo grandes anuncios en el desarrollo tecnológico para nuestros colegios, para las zonas rurales. Y la verdad estamos muy agradecidos por estos anuncios que nos han dado y esperamos que todos esos proyectos podamos llevarlos a la realidad con nuestros estudiantes. Es importante para ellos como alumnos que el gobierno traiga estas ayudas porque ellos pueden avanzar en las tecnologías que hoy en día se están viendo, que se capaciten mejor día a día y que puedan ser profesionales. Ahí podemos encontrar información, podemos aprender cómo manejar un computador con buen uso, podemos aprender cómo manejar Word y muchas aplicaciones más. Gracias, ministro, por ayudarnos. La verdad es muy importante para que se den cuenta cómo estamos nosotros los cuentanos. Tenemos millones de niños que se dediquen a la tecnología, que se dediquen a la innovación, que se dediquen al pensamiento computacional. Y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Ustedes se dan cuenta que nuestros hijos, los hijos de ustedes, tienen la misma inteligencia o incluso más inteligencia porque han vivido muchas veces con dificultades. Lo que falta es oportunidades. Y eso es lo que queremos hacer desde el gobierno del Parque. Colombia, potencia de la vida.